Mera que igual Ya, MNC Ya Skrr Llegó la poli Madron Ya, que Llegó la poli, poli Ya, que Rion, Rolando, Molly Ya, que Llegó la poli, poli Ya, que Rion, Rolando, Molly Salgo directo al callejón y fumo un leño Andamos en pistola relajado con los parceros Ante la cuenta el banco la teníamos en cero Pero subió de cero infinito para ser sincero No te metas con lo mío que te bajamos el dedo Parcho desde chamaco solo haciendo dinero Pues puta tú no me ronques si no hay razón Que después con la mano yo te saco el corazón Recuerda que en la calle siempre gana la razón No me ronques de corillo si andas con los fedes Todo asustado No es que haya visto un fantasma cabrón No, no No, lo que pasa es que me viste con la glow Hijo de puta no fronte tanto que Acortas tu vida El envidioso no progresa Solo sobrevive el día Por eso hay que ser humilde Así se esté por encima Puro precio de trapstar Mantengo happy cabrón Money, joya, muchas perras Mera, es que hago lo que quiera Fronteamos porque podemos A mí nadie me va a frenar Gucci, Versace, Armani, Rispy Todo lo que quieran Bébete con pura gasta Yo dispuesto a gastar Y ellas dispuestas Todas a mamar Vivir así Ya se volvió normal La vida dio una vuelta Y me puso todo en bandeja Andamos enrolando y cocinando MD Esos raperos tan abajo imposible que me den Estamos llegando mi amigo en la espalda en la 9 Estamos goleando el partido, partidos tontos a la vez Ando con el en fronteando, no quiero verte otra vez Esa baby me llama mientras me persigue la poli La droga está dejando verdes como Pablo en los 80 Todos los malos están activados con la neve y 40 Como en los tiempos de Thor llegamos con más de 60 No decimos nada y con eso ya damos respuesta Digo un raperito que conmigo se manifiesta Que no se te haga raro si el emmer tu jeva secuestra Todos los días son de fiesta Los viciosos se levantan cuando el emmer se acuesta Igualarme les cuesta, prendo un ron, tomo una siesta Los que mal hablan de frente no tiran la flecha Tu día de muerto ya tiene fecha Pa' llamar la atención no tienes que mencionarme pedazo de freca Tanto fumando verde mientras los verdes me persiguen en la camioneta El emmer en sí relata la vida, otros solo la aparentan Otros solo la aparentan Ah Gracias por ver el video.